Nos movilizamos por el proyecto de protocolo contra las manifestaciones sociales. Es un proyecto que plantea que el derecho a transitar es tan importante como el derecho a manifestarse. En parte creemos que los derechos de todos tienen que estar respetados, pero no puede uno estar por sobre el otro. Y mucho menos el derecho a transitar, estar sobre el derecho a manifestarse, porque las personas que se manifiestan ya tienen un derecho vulnerado. Con lo cual, en realidad, esto es una artimaña para poder frenar la movilización social. A esa modalidad que quiere imponer este nuevo gobierno de coartar el derecho a la protesta social, y es la legítima forma en el derecho que tenemos los trabajadores, las personas, los seres humanos, a protestar en el lugar natural nuestro que es la calle, las plazas, donde se hacen las revoluciones mundiales. Nosotros creemos que es un coartamiento hacia nuestros derechos, que no estamos de acuerdo de ninguna manera ni a respetarlo, y sí estamos dispuestos a repudiarlo en todas sus formas. Básicamente contra el protocolo antipiquete, llamémosle versión La Plata, del protocolo nacional del gobierno de Macri, obviamente en defensa del derecho a la protesta, sobre todo en una época que hay tantos motivos para protestar. Motivos para protestar contra los despidos, contra la baja de salario por la vía del cierre de paritaria, contra la represión a la lucha, contra la entrega del país al imperialismo yanqui, y en este caso vía el pago a los fondos buitres. Entonces, como parte de todas las luchas de los trabajadores, los sectores populares, y los derechos democráticos, hoy desde el nuevo MAS estamos acá. También va de la mano con la aparición de empresas para lavar plata y evadir impuestos, de Macri y los empresarios CEOs que integran su gabinete, que los mismos que le piden sacrificios al pueblo son los que serialmente sacan la plata del esfuerzo de los trabajadores hacia afuera y aprovechamiento privado. Gracias. 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 Gracias.